Música Bien, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Agenda Regional, mi nombre es Cristian Mina Estamos aquí, ya en esta nueva edición de Agenda Regional Con las disculpas del caso, por la demora al llegar un poquito tarde aquí al programa Pero estamos con el candidato de Vamos Perú Él es el contador público John Lark ¿Qué tal John? Bienvenido a Teresur, buenas noches Muy buenas noches, Cristian Y para mí es un gusto el poder estar aquí Y poder compartir un poco mis ideas Un poco hablar por qué estoy en política Y todo lo que esté a tu disposición John es candidato al Congreso de la República con el número 2 Vamos Perú John, ¿qué te motiva, qué te motivó incursionar en política? Te conocemos en el ámbito empresarial, en el ámbito deportivo ¿Cómo así que incursionas en política? ¿Qué te anima? Sí, mira Cristian, en realidad yo creo que la coyuntura actual del país es un poco difícil en este tiempo Hemos visto que lamentablemente estamos sumidos en una crisis moral de las autoridades Prácticamente se ha perdido la confianza en las autoridades y eso es muy delicado Entonces yo durante todo este tiempo no podría decir que ha sido ajeno a la política Porque siempre lo he tenido presente, siempre he hecho comentarios, siempre he hecho críticas Sin embargo lo que me motiva ahora es ver este panorama actual Y yo creo que es trascendental este Congreso que viene Que va a marcar una pausa, una pauta para lo que va a ser el siguiente Y de alguna manera yo pienso que la gente está, la población espera de que este Congreso Sea un Congreso concertador, un Congreso más responsable con el país, no con las personas A veces hemos visto que tiene un compromiso con una determinada camiseta Pero no, yo creo que en el Congreso estamos para empujar el carro O sea, yo con esto no quiero decir que vamos a ir de la mano con el gobierno de ninguna manera Porque tú sabes una de las funciones es el control, nuestro político Pero tenemos que caminar, el Perú no puede parar Bien, y háblanos un poquito de tus propuestas Como candidato al Congreso de la República, vas con el partido Vamos Perú Es un partido nuevo, ¿no? El partido Vamos Perú Sí, es un partido nuevo, generalmente he estado en Lima Y ahora pues en el caso mío me han invitado a que me afile al partido Yo lo he hecho Y luego me han invitado al Congreso, donde he sido muy capacitado Referente al ideario, a la forma como trabaja ¿Cuál es la visión del futuro que tiene Vamos Perú? Es un partido político Y yo creo que es muy coincidente y de alguna manera Por eso es de que yo me animo a postular por el Partido Nacional Vamos Perú Y con el número 2 Bien, para que la población conozca un poquito de las propuestas El candidato, John Larry con el número 2 John, ¿qué propuestas nos traes? Entendiendo que este es un Congreso corto Casi año, cuatro meses En realidad, en realidad, Cristiano Muy corto es el tiempo que Es un año Porque son tres sesiones O sea, no hay más No llega el año Entonces tú tienes razón, es muy corto Entonces, realmente es muy poco lo que se va a poder hacer Sin embargo, yo creo que es importante lo que se va a proponer en este Congreso Entonces, yo tengo dos temas centrales que a mí me preocupan a nivel nacional Y es el tema educativo Y el tema educativo yo reclamo hace mucho tiempo Porque este Estado peruano no invierte mucho en educación Y nosotros podemos ver como los profesores están muy mal pagados No tenemos una infraestructura adecuada Y a mí me preocupa el contenido de la enseñanza De repente, debería ser un poco Como aquellos años donde terminaba la secundaria Y yo ya tenía una carrera técnica De tal manera de que Mira, el 70% de jóvenes que terminan la secundaria No van a la U Ni al tecnológico Entonces, esta es una situación Pero ¿a dónde van estos jóvenes? Entonces, a mí me preocupa Yo creo que la parte educativa Debería ser un eje central en el desarrollo del país Y por eso es que yo reclamo Y es un tema que siempre me ha preocupado El otro tema que me preocupa Es la transformación de la materia prima Mira, no somos un país industrioso Muy a pesar de que somos ricos en una serie de minerales Pero es lamentable que Que por ejemplo, tú vas al mercado Y no vas a encontrar un cromo de cobre Y el alambre de cobre que vemos ahí Es importado de China Entonces, ¿hasta cuándo vamos a seguir con lo mismo? Entonces, esos dos temas me preocupan Deberíamos ir caminando hacia un país industrializado De tal manera de que Eso nos puede ayudar mucho A salir de la pobreza Porque ahorita hay un distanciamiento muy grande Si bien es cierto que En términos macroeconómicos El Perú está muy bien Está mejor en Latinoamérica que en muchos países Pero eso No se refleja en la realidad Vemos que todavía Los servicios básicos no están coberturados El poblador del campo tiene muchas necesidades No hay centro de atención médica El CIS ahora recién se ha restablecido Casi en términos generales Entonces hay muchas deficiencias Pero entremos al asunto Porque estas cosas son temas generales Que de alguna manera Yo estoy muy preocupado Pero vamos al Congreso Entonces, ¿qué es lo que propone? ¿Dentro el Congreso? Ah, sí ¿Qué propone eso? El Congreso, bueno, es un poder del Estado De los tres que hay, ¿no? El poder ejecutivo Estamos en el poder legislativo Y el poder judicial que no vamos a hablar Son 130 congresistas Tres sesiones que va a haber Menos de un año Entonces, yo considero Que una de las funciones de este Congreso Y de ahí mi participación Es el hecho, primero De restablecer la confianza en el Perú Porque este desorden que ha habido Este, de repente Esta mala intención De este congresista que ha sido cerrado Ha causado un problema económico Porque ha sido desalentador Se han alejado las inversiones Ha creado inestabilidad política El riesgo país ha aumentado Y eso genera pobreza Entonces, yo creo que Mi primera responsabilidad Al ser congresista Es, bueno, pues Mantener las aguas en calma Porque es lo que necesitamos Mi segunda propuesta Tiene que ver necesariamente Con la reforma política Tú sabes, Cristian De que La reforma política Que planteó el gobierno No ha sido probada En su integridad Solamente ha sido parcial Entonces, yo creo que Se tiene que evitar Que vuelva a pasar lo mismo Entonces, nosotros hemos visto De que Con gran asombro El financiamiento De los partidos políticos Prácticamente van Por supuesto Entonces ¿Y qué opinión te merece Actualmente, congresistas? Bueno, que muchos de ellos Algunos son delincuentes Tienen amplio ¿Qué pasa realmente? Imagínate, Cristian Hay gente que está de rodillas Está a servicio Entonces Eso se tiene que acabar Entonces A mí no me financia nadie No tengo yo un sponsor Que me diga ¿Sabe que John Larrie? Es esto Entonces, de alguna manera Yo soy un candidato Transparente Yo pienso que no Le debo favores a nadie Y no hay nadie Que me va a coaccionar El otro aspecto Que yo Creo que es Es indispensable Y se tiene que ver Es actualizar La ley de minera La ley de minería Mira, tú has visto Que ahorita El país está de alguna manera Convulsionado Son muchos conflictos sociales Y A mí me asombra Por ejemplo De que el 14.2 Del territorio nacional Esté concesionado Entonces Me parece que es una exageración Entonces Esta ley minera Se tiene que revisar No hay más Se tiene que tocar ahora ¿Por qué? Porque esta es la madre Del cordero De muchos problemas sociales Que de alguna manera Se tienen que mitigar Entonces Pero básicamente ¿Qué es lo que yo Propongo? El hecho de que Si bien es cierto Que somos ricos En minerales Sin embargo No se ve La mayor renta Para el Estado Entonces Eso es algo Que se tiene que revisar El otro aspecto Que yo veo Es de que Tiene que haber Mayor beneficio Para la zona de influencia Entonces Yo estoy de acuerdo Que el cano minero Se distribuye En todas las regiones Pero las zonas De mayor influencia Donde está la mina Tienen que tener Tienen que tener Un trato distinto El otro tema Es el hecho De mitigar El daño ambiental real Entonces ¿Qué pasa? Por ejemplo Hay un relave Y el campo Del señor Juan Quispe Ha sido dañado Todo el mundo Lo anuncia Y nadie hace nada Yo creo que es sencillo Hay que matar Un perito Y la empresa Que ha causado El daño ambiental Lo tiene que pagar No hay más Así debería ser Las cosas claras Tú como conocedor Como contador Y manejando un poquito Los números Actualmente La ley minera Por ejemplo El tema de la exoneración De impuestos ¿Estás de acuerdo con eso? Que se exonere mucho O que se le den Muchos beneficios A las empresas mineras De ninguna manera Mucha exoneración De impuestos No, ni hablar Porque nosotros Necesitamos esos impuestos Entonces No es posible Que ellos tengan Tantas concesiones O sea Prácticamente Es como si yo Alquilara mi casa Y le permito Al inquilino Que haga lo que sea Y eso no puede ocurrir Y el hecho De la industrialización La industrialización También va por ese lado Porque un porcentaje Se debería de quedar aquí Para que haya artesanía O sea Si nosotros somos Fomentando la industria Por supuesto La industria Que va a generar Mayor turismo Mayor turismo Económico Y mucha gente Va a empezar a producir Y entonces Vamos a reconocer así Y eso va a beneficiar A Moquegua El otro tema Que yo pienso Que la empresa No es consciente A veces Falta comunicación Es muy reservada Es el hecho De la responsabilidad social Entonces Nosotros sabemos De que Estas empresas Pues casi prácticamente Se llevan todo Entonces Sin embargo No tiene un compromiso Con el Perú O sea Tenemos una serie De problemas Y ellos están al margen Y lo cual No debe ocurrir Entonces Al margen De los impuestos Del cano minero Ellos deberían De contribuir Con mucha mayor razón Porque ellos De alguna manera Son parte del problema Cristian O sea Ellos Malogran la zona Dan A la naturaleza Un daño Irreversible Entonces Ellos deberían participar En la solución De los problemas De esos pobladores Y eso es lo que no ocurre Y el tema final Es lo que A veces La La reclaman Dice Pero si El del cano Y prácticamente Nos sacan en cara Que el estadio es de ellos Efectivamente En las políticas públicas Debería mejorar También el hecho De que Se tiene que mejorar La calidad del gasto Que genere desarrollo Ahí también Estamos fallando Más o menos Son los aspectos Que yo considero Que se debería cambiar La ley minera El otro tema Que es ineludible Y que está en la carpeta Es la constitución Mira Se ha dicho mucho La constitución La constitución Debe ser Reformada Debe ser cambiada Una nueva constitución Mira ¿Cuál es su propuesta? Mira Cristian Yo creo que Cambiar la constitución Sería como empezar de nuevo Pero Muchas constituciones Se han cambiado El 79 La del 93 Y todos han pasado Un proceso Mira Esta constitución actual Que es la doceava La del 93 Ya tiene La del 93 Ya tiene más de 13 Reformas constitucionales Ya no es la misma Entonces Yo sugiero De que se debe De seguir revisando Las reformas Y cambiar solamente Las partes que nos afectan No toda la constitución Porque tú entenderás Mira A pesar de que Esta constitución Vigente O Fujimori Del año 93 Ha sido aprobada Con un referéndum Entonces Generalmente Lo que se ataca bastante Es el capítulo económico Entonces Se sugieren Algunos cambios En la mejora Y se cree Que cambiando El capítulo económico De la noche a la mañana Va a haber una mejor calidad de vida Y lo cual no es así Porque Todos los cambios Que queramos hacer Tienen que ser graduales Porque Va a causar Una incertidumbre De tal manera Que las inversiones Se van a parar Y eso tampoco nos conviene O sea Tenemos que ser prudentes O sea Nosotros no podríamos Ahorita Ponernos al Más o menos Al acomodar A las cosas Que han pasado En Chile O en Bolivia Porque son reales distintas ¿Por qué crees Que no puede pasar Lo que pasa en Chile? ¿Qué es lo diferente? Mira Por ejemplo En Chile Las instituciones Son más formales Y están bien organizadas Entonces Es como Hay un Un deseo unitario Y ahorita Lo están haciendo Retroceder Al gobierno chileno Ya hemos visto Que ya se ha bajado Eso de los congresistas Las pensiones Están aumentando Y están en una mesa Como de diálogo En cambio En el Perú Lo que ha evitado Que lleguemos A esa realidad Que no quisiéramos Que llegue Es la informalidad O sea La parte informal Del Perú Es un buen porcentaje De la economía Entonces De alguna manera No es la misma realidad Y eso es lo que nos ha salvado Ahora Yo considero también Que el hecho De que el gobierno Haya cerrado el Congreso De alguna manera Nos ha tranquilizado Porque Tú habrás sabido Antes Ya hemos estado Camino a lo mismo Y yo espero Que no ocurra Yo espero Que no ocurra Por la salud De todos Sobre todo De la economía Del Perú Porque al final Los más afectados Son La parte más Más pobre Pero la parte más afectada Y eso es lo que no quisiera Bien Pero actualmente Hemos visto Un sondeo De Ipsos Apoyo Que el 22% Lidera En las encuestas Fuerza Popular Imagínense A pesar de que El Congreso Ha sido disuelto A pesar de que La población Ha rechazado El Congreso Fujimorista La misma población Está andando nuevamente En casi Uno de los primeros lugares Es increíble Que ocurra esto Mira, yo te digo una cosa Cristian ¿Qué es lo que pasa? Las personas No aprendemos No entendemos Mira, lo que pasa Es que ahí Todavía estamos Lamentablemente Con un voto inconsciente Un voto Tal vez Una parte Que no se mueve Ya Y Y no estamos Razonando bien Entonces yo le quiero Pedir al pueblo Hormo Quehuano Que pensemos bien Antes de votar Porque no nos podemos Ver equivocar Si bien es cierto Que tenemos que tener Esperanza En un Perú mejor Y por eso Es que yo pienso Que este Congreso Debe ser diferente Al anterior Porque si llegara A ser lo mismo No sé que nos va a ocurrir Y yo quisiera Este Que no No pase a mayores Y por eso Que yo reclamo De que Este sea un Congreso Diferente Al anterior Muy diferente Bien John Larry Con el número 3 2 2 Con el número 2 Nueva figura Política John Bueno De aquí Nos imaginamos Que incursiones En política Ya en forma Permanente Vamos a ver Quizás En el caso De que no llegues Al Congreso Te vamos a ver En el escenario Político Si Mira Este Yo creo Es una inclusión No Yo creo que si Yo creo que Yo he estado Ya 30 años En la actividad Privada He estado Ya en Tenido experiencia En instituciones Como el Rotary Instituciones deportivas También Bolívar Instituciones sociales La Cámara de Comercio Entonces De alguna manera Yo pienso De que ya Tengo la preparación Necesaria Mi mayor Fortaleza Donde más he aprendido Es en la Caja de Equipa Yo he sido Dos años Con viajes A Colombia A Bolivia Donde he visto Otras realidades Háblanos un poquito De tu currículum De tu experiencia Para quienes no conocen A John Si Mira Mi nombre es John Larry Cuayla Soy contador público De profesión Tengo 55 años He estado trabajando Ya 30 años En la empresa privada Este Este trabajo Me ha permitido A mí Conocer La realidad Sobre todo En mi región Conozco Comate Pukina He ido hasta Aquí en Istaquillas Aquí en el Valle de Tixani Caruma Cuchumbaya San Cristóbal Entonces He visto Las necesidades Que hay Y yo creo De que Este es un momento Oportuno Para Para poder hacer Algo Por mi gente O sea Mis padres Son de Cuchumbaya Y yo Quisiera pedir El apoyo De ustedes Para hacer Las cosas Diferentes Tal vez Yo pueda dar Un nuevo Un nuevo Giro Un nuevo enfoque De la política Menores Mediante Propuestas No lo he dicho Ahora Pero en buena hora Que estamos conversando Más en detalle La creación Del ministerio Del deporte Yo sé Que se hizo Una iniciativa En el congreso Pero se delegó Al IPD Entonces Sin embargo Yo he estado Revisando Las páginas Del ministerio Del deporte De Bolivia Y Venezuela Y el apoyo Es contundente Perdón De Colombia Y Venezuela Y el apoyo Es contundente Nosotros Hemos visto Cuando hemos ido A Lima A los campeonatos De menores Como se inmiscuye El municipio El gobierno Regional Entonces Son jóvenes Que están Tienen Profesores Que paga el municipio Bien uniformados Entonces Yo extraño eso Y yo aprovecho Este medio También para Creo que todavía Estamos a tiempo Las autoridades de Moquegua De que puedan mirar A los jóvenes Porque al final El niño Es el que Es el que va a quedar De repente Nosotros estamos ya En una etapa Casi de salida Pero deberíamos Dejarles un mejor Camino A los niños De Perú Así es Bien Yo te agradezco John Por estar aquí En Telesur Y sobre todo Esta es una Primera presentación Esperemos Tenderte pronto Para hablar un poquito Más detalladamente De tus propuestas Al Congreso de la República John Larry Candidato al Congreso De la República Con el número 2 Del partido político Vamos Perú John Algo más quizás En la parte final Sí, solamente para agradecer La entrevista a Cristian Yo con gusto Yo con gusto voy a venir A veces que sea necesario Y solamente para pedir Al ciudadano de Moqueo Aquella persona que me conoce Aquellos que recién me están conociendo Les pido su apoyo Y juntos Y juntos Hagamos que se realice Diferente Permítame ser representante Y John Larry A su servicio Gracias Cristian Bien, gracias a ti John Y sobre todo Buscamos figuras Políticas nuevas Aquí las tenemos John es una de ellas Una propuesta nueva Política Así que Analicemos Las propuestas Y votamos Simplemente por el mejor Pausa Venimos con más Aquí en el programa ¡Gracias! 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 La Navidad se vive en familia Se canta en conjunto Y se celebra con todos ¡Feliz Navidad! Y un bendecido Próspero Año Nuevo Te desea Telesur Y Radio Expresión ¿Tienes dolor de rodillas? ¿Columna o cadera? ¡Atención Moquegua! ¡Vuelve! Desde la clínica Ricardo Palma de Lima El doctor Miguel Otoya Pionero en células regenerativas Cúrate de la artrosis Tendones, músculos Rosacea vitíligo En la gran campaña De células regenerativas Además, acupuntura Rejuvenecimiento facial Y caída de cabello Atenderá A pedido del público Hasta el sábado Veintiuno de diciembre En la clínica Moquegua Avenida veinticinco de noviembre Frente al colegio Simón Bolívar ¡No faltes! Lo que conocemos como desastre natural Es el resultado de una amenaza Como erupciones, terremotos o inundaciones Que se encuentran con una población vulnerable Cuando un desastre ocurre Altera la calidad de vida de todos los pobladores Además de provocar pérdidas humanas y materiales Debemos tener presente que muchos desastres ocurren debido a la forma en que los seres humanos nos relacionamos con el medio ambiente La comunidad puede organizarse y planificar acciones que disminuyan los riesgos Es importante incluir en este tipo de actividades a las autoridades e instituciones locales Debemos establecer todo tipo de actividades que ayuden a prevenir desastres Reducir vulnerabilidades Así como actividades, señales, recursos y procedimientos necesarios para atender una emergencia En esta mochila podemos tener ropa de abrigo En este caso tenemos una mantita polar Podemos tener una casaca Si tuviéramos niños, pañales Ropita de los niños Un elemento fundamental es el botiquín Que debe contener esta mochila de emergencia Cuando ocurra un desastre Como podría ser el sismo Nosotros mismos tenemos que generar nuestra autoayuda Tenemos asimismo también una radio a pilas Para poder estar informados Así como también alimentos no perecibles Porque sabemos que una vez que haya ocurrido este evento Va a haber escasez de algunos alimentos Se recomienda que sea una mochila Porque yo no la puedo llevar a la espalda Y puedo llevar a mis niños por ambos lados Y si tengo que bajar gradas Puedo agarrarme del pasamanos Y poder desplazarme en un momento de emergencia Esto nos va a ayudar a preservar nuestra vida Las primeras 24 horas Después de ocurrida la emergencia Centro de operaciones de emergencia regional Moquegua Que en cada rincón del mundo La felicidad del prójimo Se convierta en tu mejor deseo Y que el nuevo año Traiga consigo La voluntad de hermanarnos cada día más Y de trabajar juntos Para construir un mundo mejor Lleno de paz y esperanza De bienestar Y mejores oportunidades Para todos ¡Felices fiestas! ¡Les desea! SAUDER PERÚ Impulsando el desarrollo del sur Cable Club Requiere personal para técnicos de redes HFC Para Moquegua Con licencia de conducir Y con experiencia de trabajo en campo Los interesados enviar su CV al correo RecursosHumanos Arroba CableClub.com.pe La Navidad es tiempo para compartir Por eso Regala alegría con un panetón de colección Cooperativa Santa Catalina Pone alegría esta Navidad Con nuestros panetones de colección Acércate a nuestras oficinas Y pide tu panetón Por un aporte extraordinario de 120 soles Son tres diseños exclusivos Además Reclamas dos opciones Para el sorteo Ganasocio 2019 No esperes más Y alegra tu Navidad Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Catalina Siempre te damos más Vive la Navidad a tu estilo Refrigeradora Indurama de 514 litros A sólo 1,899 soles Sólo en Estilos Visítanos en Avenida Circunvalación Lote 1B Sublote 1 Fundó el Gramadal Moquegua Gracias por ver el video Subtitulado por Jornku ¡Gracias! ¡Gracias! ...algunas renovaciones, algunas gerencias. Realmente, señor Gobernador, le pedimos en nombre de la población de Moquegua que pueda realmente renovar aquellos cuadros donde quizás la función no ha sido eficiente durante ese 2019. Y sobre todo en el gasto del presupuesto 2019. No ha hablado cuánto es que se ha devuelto a su tesoro público, pero ese dato lo tendremos seguro más adelante. Pero veamos un resumen, un extracto de lo que hoy aconteció en horas del día en el gobierno regional. Veamos. El protocolo que se tiene establecido en el desarrollo de las audiencias públicas regionales vamos a dar lectura de unas normas de conducta que necesariamente se tiene que observar y además por la reglamentación misma se tiene que dar a conozco. Señor el vicegobernador del gobierno regional Moquegua, señor gerente general, señora consejera del consejo regional, señor jefe de asesoría jurídica, gerentes regionales, directores, ingentes personalidades y ciudadanos que nos acompañan esta mañana. A todos ustedes, buenos días. Como está establecido en la propia norma de que en los gobiernos locales, regionales, debemos de hacer audiencias públicas para dar a conocer las acciones que realizamos en el ejercicio fiscal correspondiente. Por eso, la audiencia pública del gobierno regional 2019 la hemos descentralizado en la provincia general de Sochecerro, en la provincia de Mariscal Nieto y la provincia de Hilo. El día de hoy toca hacerlo aquí. Desde ya quiero darles a cada uno de ustedes la bienvenida a este espacio y que seguramente desde este espacio también nos puedan permitir realmente alcanzarnos sus apreciaciones, sus puntos de vista, sus aportes para seguir avanzando con la gestión el próximo año 2020 y en los siguientes. Entonces, con la bienvenida de ustedes y de la mesa, damos pues una vez más la bienvenida y damos por apertura a esta audiencia pública del gobierno regional 2019. Muchas gracias, profesor Senón. De acuerdo a la reglamentación de las audiencias públicas, tenemos que constituir o instalar la mesa directiva. No lo integran todos los que están presentes con nosotros, así que vamos a hacer un pequeño corte de unos tres minutos para invitarlos a nuestros queridas autoridades a que tomen su emplazamiento en la parte de abajo y los vamos a llamar a los integrantes de la mesa directiva en unos instantes nada más. En el momento invitamos al profesor Senón Covaspare, profesor Senón Gregorio Covaspare, quien estará a cargo de la exposición. Este es el detalle que queramos explicarles un poquito, porque a diferencia de años anteriores, la exposición corría a cuenta de las diferentes gerencias regionales, a diferentes oficinas, del gobierno regional también, de las sedes municipales. Esta vez se va a hacer una exposición general del profesor, que está a cargo del profesor Senón Covaspare. Sin embargo, al momento de las interrogantes, de las deficiencias que hayan encontrado, aportes que quieran hacer o algunas precisiones, las autoridades, es decir, todos los funcionarios han sido convocados para que puedan hacer las precisiones o aportes necesarios y responder como desean ustedes en el marco de esta audiencia pública. O sea, esa es la dinámica. Así que lo invitamos al profesor. ¿De acá lo va a hacer, profesor? Bueno, lo invitamos al profesor Senón Covaspare para la exposición correspondiente. Bueno, para iniciar con la exposición, el gobernador regional de Mojueva, Solón Covaspare, que ya se encuentra listo para dar pues inicio a esta audiencia pública que se desarrolla en la serie. Es... ...más de entroperapia y entre otros equipos. Quienes hemos conocido seguramente el anterior o el hospital antiguo, bueno, que ya no existe, o lo que es el hospital de contingencia, lo que ahora contamos es totalmente distinto. Los espacios, ¿no?, lo suficientemente adecuados. Esperemos de que con esta cuesta y más hospital haya sido o es ya le diría una satisfacción para todos los ciudadanos de la región Mojueva. En el propósito, en el propósito de nuestra propuesta también de integrar cada vez más a nuestros pueblos, a nuestras provincias, hemos venido también trabajando para concluir la parte que corresponde al gobierno regional, la carretera Mojueva-Tombate-Ariquipa, que también está incluso desde la gestión del... Hoy, presidente de la República, pasó una gestión y sin embargo, a la fecha, no se puede concluir. Nos faltan cuatro kilómetros para concluir. Pero, desgraciadamente, también, yo creo que uno de los aspectos negativos, y digo así, la forma como se hacen los convenios, los contratos, se hacen los contratos con esta empresa encargada de colocar la carpeta estática, donde no se especifican penalidades. O sea, podría seguir hidratando innecesariamente e indefinidamente y no pasaba nada. Por eso hemos decidido resolver este contrato y vamos a poderlo... y pensar concluir, de repente, por lo menos en el próximo año, en el más breve tiempo posible. Solamente faltan cuatro kilómetros. El resto, ya lo asume directamente el Ministerio de Transportes allá con otros... con otros centros de contratistas. En esta... en esta misma... búsqueda de la integración de nuestros... de nuestros pueblos, también un proyecto que estaba siendo ejecutado por varios años. Donde incluso... no soy experto en... la parte de ingeniería civil, pero creo que cualquier ciudadano a pie se puede dar cuenta que la parte que han ejecutado, como dice... de suelos o terrenos blandos, el día se han gastado más de lo necesario. sin embargo, nos han dejado la parte mucho más complicada y difícil. Y eso... hemos logrado superar como fue la meta. Que en el día de octubre... ¿no? En noviembre, deberíamos de... abrir paso sí o sí para integrar dos provincias. A través de la carretera Quimistaquillas, Yarawayojo, que integra Sánchez Cerro con Mariscal Viento. Específicamente los distritos de y Mistaquillas, Carumas, Uchumbaya y San Cristóbal. Y con sus correspondientes centros poblados. Este próximo año debe concluirse con las obras de arte y ya poner en servicio. Y también ya un puente, uno de los puentes más grandes o más largos, diría casi en la región, que lo hemos justamente también ya ha vaciado su estructura hace dos semanas atrás. Entonces, existe la voluntad política nuestra de acelerar, de concluir los proyectos en el más breve tiempo posible. Y siempre optimizando los recursos económicos. en esa misma política de integración nosotros vimos en la provincia de Hilo que había otro proyecto abandonado, que era la culminación de la carretera San Jerónimo y el distrito de la Garroal. que lo hemos concluido en menos de tres meses colocando en la carpeta asfáltica siete kilómetros y medio y con un costo y un día muy, muy ¿no? Ecológico con la gestión y participación del gobierno regional y prohibida descentralizada en el industrio de transportes. Con una inversión más allá de tres millones de soles y haberle puesto en servicio justamente por el aniversario de la provincia de Hilo. Al inicio de nuestra gestión había el compromiso también de concluir así, de concluir algunos proyectos en lo que respecta a infraestructura educativa. y que también seguramente ustedes conocen o conocían de que cada año eran los reclamos, las exigencias que no se concluía, etc., etc., en las instituciones educativas. señor de los milagros de los milagros en Chinchén y él, la institución educativa emblemática de Omodelo San Antonio. Nosotros, así, antes de iniciar las casas era la meta, concluimos con entregar todas las aulas debidamente acondicionadas, también los espacios para la recreación de los estudiantes y para que se dé el buen inicio del año escolar. Eso es lo que hemos podido hacer hasta el mes de marzo para que se deshacen de estas dos instituciones educativas, que son aquí en la provincia mexicana de Tó, Chinchén, señor de los milagros y Moreno San Antonio. En el caso del señor de los milagros, con una inversión de 20.666.000 nuevos soles. Lo único que falta en la institución educativa de San Antonio es ya la colocación del material de Tartán en la pista atlética. Con eso creemos que el proyecto se concluye. Esperemos de que el próximo año en el mes de enero sí o sí debemos de entregar ya el proyecto culminado a la institución educativa y naturalmente poner el servicio para los estudiantes de nuestra región de la que va. En nuestro compromiso de seguir priorizando la educación nos propusimos hacer el Instituto Superior Tecnológico José Carlos Mariategui un instituto de excelencia dado que en el escenario regional mucho se ha dicho de que no contamos con técnicos con profesionales técnicos y por eso es que no dan oportunidades incluso para Zancaya Chacalaca Pucacancha y Anascapa en los institutos de Huinas provincia de la Sánchez Cerro esto en atención a la misma situación de la emergencia pero que ahora de manera más estable o definitiva va a ser al nuevo albergue de de emergencia una situación permanente y no va a ser de lo que ocurrió con lo que pasó con Chacalaca se hizo una cuantiosa inversión y prácticamente ha desaparecido o ha quedado nada esa inversión nosotros para ello estamos hemos solicitado de que esa área sea un área transferida y al gobierno regional y naturalmente sea intangible para uso de emergencia en el caso de Siraguay orientada en incentivar la productividad y la competitividad hace tres días atrás hemos suscrito ya los convenios correspondientes de lo que es el programa de Procompit que el gobierno regional asignó la suma de tres millones de soles y que han sido beneficiadas quince asociaciones de productores agropecuarios y también de la pesca artesanal y uno de lo que es la parte turística creemos que con ello también es una forma de indemnizar la economía y no solamente ello sino también de comprometer a que los mismos socios de las asociaciones puedan ir mejorando su producción orinando sus servicios siempre en beneficio de la comunidad de hilo 2-1 de la pampa inalámbrica había un centro de salud José Carlos bariátrica y la pampa inalámbrica prácticamente que ha sido declarado inalitable de alto riesgo no solamente por la infraestructura sino también por la saturación la concurrencia de la población atendía este centro de salud más o menos como a 30.000 usuarios y era realmente insostenible por ya disposición del Ministerio Público hemos tenido que reubicar a este centro de salud al hospital de salud mental transitoriamente entonces la construcción de ese nuevo hospital en la pampa inalámbrica si o si es importante es estratégico y para ello la municipalidad provincial de hilo ha asumido el compromiso de elaborar el expediente técnico y nosotros asumimos el compromiso de buscar su financiamiento así mismo hemos considerado también como proyecto estratégico el mejoramiento de los servicios de salud del centro de salud de Ichuña distrito de Ichuña de la provincia general Sánchez Cerro este proyecto que ha venido siendo trabajado ya por mucho tiempo porque las actuales condiciones en las cuales presta servicios los centros de salud realmente digamos que sí que ha sido que ha sido conozado queremos darle un nivel de hospital para que puedan atender a los distritos desde Chojata Yunda ¿no? Yoke y por ejemplo también desde Uvinas y por la ubicación estratégica de Ichuña creo que ameritaba considerar como un proyecto estratégico estamos considerando también el mejoramiento de los servicios de aprendizaje en las instituciones educativas de la región Mujero vamos a seguir potenciando con distintos proyectos que contribuyen a mejorar la calidad del servicio educativo así también a atender el mejoramiento de las capacidades humanas de los docentes de nuestra región mejoramiento y ampliación de los servicios de educación técnica en el instituto superior de la educación superior de Luis Evalcárcel del distrito de Ichuña si ustedes visitaran el instituto José Carlos Mariate y visitaran el instituto Luis Evalcárcel realmente encontrarían una diferencia abismal y creemos que no hay derecho de que los estudiantes de la provincia de Ichuña para su formación técnica no tengan también porque no un instituto licenciado y un instituto con excelencia ya hemos asignado para los estudios con los volientes la suma de 180 y efectivamente acá en Moquegua tenemos instaladas tres centrales de panelis una es la empresa Rubí que tiene 148 megabytes bien hemos escuchado la audiencia pública ofrecida por el gobierno regional Moquegua bien no ha sido tan explícito ¿no? el gobernador de la región de Moquegua de tantos temas para mí en mi concepto quien ha debido dar una exposición técnica debió ser el gerente general del gobierno regional en la parte técnica ¿no? el que maneja los proyectos los números el señor gobernador es político su cargo es político pero por eso como hemos explicado no se le ha entendido muy bien el gobernador no tampoco ha sabido explicar cifras porque él no maneja esos 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 aspectos pero parece que el gerente del gobierno regional ese señor está más perdido que huevo en el ceviche ¿no? en excepto mejor apreciación pero lo cierto que se ha cumplido ¿no? con la audiencia pública no había existencia de personas tampoco ha habido mayores preguntas interrogantes una que otra participación pero si se ha publicitado si se ha invitado el gobierno regional también hay que decirlo ha invitado a través de los medios de comunicación bueno la población los dirigentes quizás por el horario entiendo yo que es un horario de trabajo también y por eso se debe la ausencia del público presente mañana es en el puerto de Hilo en horas de la tarde allí la situación también ojalá sea distinta a lo que hoy aquí sucedió de igual manera también el alcalde provincial lo ha hecho en horas de la tarde acaba de concluir a los instantes precisamente la audiencia pública de rendición de cuentas vamos tiempo para más nos despedimos nos reencontramos mañana aquí a las 8 de la noche en la agenda regional buena noche permiso Música 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 Gracias por ver el video.